Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Pasaron cosas, pero parece que no pasó nada. Porque Mariano Soso va a estar dirigiendo al equipo contra Banfield el sábado a las 21.30. Yo no puedo garantizar, ni yo ni nadie, que Mariano Soso siga después del partido en el sur. Si se come una goleada o el equipo es una lágrima, volverán a ver si hay manera de sacarlo o esperarán la renuncia. Lo cierto es que, para que se dé una idea de cómo está la situación en San Lorenzo y cómo es la banca que tiene el técnico, si el otro día, después del papelón que hizo el equipo y el técnico con los cambios, el planteo, bueno, ya lo hablamos. Después del papelón de otra día contra Gimnasia, si el técnico llegaba al vestuario y decía muchachos, yo me voy, los dirigentes lo llevaban en andas hasta Rosario, lo dejaban ahí en el coloso Marcelo Bielsa en la puerta, háganse cargo y volvían a Buenos Aires. Es muy difícil, muy difícil dar vuelta a la taba cuando la cosa ya viene tan empiojada. ¿Qué termina decidiendo la continuidad, al menos por el momento, de Mariano Soso y que tiene un año y medio más de contrato, que no es un dato menor? ¿Se acuerdan que Ortigosa, este mismo club, vas a hablar de vuelta de Ortigosa, sí voy a hablar de Ortigosa a la vez que sea necesario. ¿Se acuerdan que Ortigosa se fue porque no le querían firmar por dos años y le firmaban por uno? ¿Se terminó yendo libre en medio de una Copa Libertadores de América? Ni siquiera de unos octavos de finales de Copa Libertadores de América. Bueno, a Soso, que no tenía ningún antecedente para dirigir a San Lorenzo. Y era una apuesta, porque está mal hacer la apuesta y por ahí no está mal hacer la apuesta. Después hay que hacerse cargo cuando no salen. Pero dos años de contrato. ¿Con qué necesidad, no? ¿Con qué necesidad? ¿Qué queremos tratar de demostrarle a quién que somos un club serio? No, porque en este club no se echan técnicos. Y por ahí estamos haciendo la cosa mal, por no echar técnicos. Y esperar siempre que renuncien, ¿eh? Pero bueno, que es hoy lo que se está esperando de Mariano Soso. Si eso no pasa, porque le va bien en el sur, o porque el equipo, no sé, empata o pierde por poco y seguirá y arrancará el próximo torneo y ojalá le vaya bárbaro. Ahora, ya saben todos que va con la mochila cargada de piedras y ante el más mínimo tropiezo de vuelta va a estar su cabeza en jaque. ¿Tuvo incidencia la Secretaría de Técnica? ¿Para esto? Sí, porque en charlas que tuvieron con Marcelo Tinelli hicieron primar la idea esta de que no está bueno cortar un ciclo a los 10 partidos. Ahora, yo le pregunto a la Secretaría de Técnica, que dio el aval para traer, por ejemplo, a Jonathan Herrera, que se acaba de ir después de jugar 44 minutos en San Lorenzo. ¿Alguno se va a hacer cargo? Les pregunto. Monarri se fue después de haber dirigido creo que 13 partidos, U11 y Pisi 13, por ahí me lo estoy confundiendo, pero es uno y otro. ¿Y estuvo mal haber cortado esos ciclos? Yo les pregunto. Más allá de lo que les dije en el video pasado, si San Lorenzo esta tarde cambia todo, lo deciden sacar a Soso, lo sacan a Soso dentro de tres fechas o después de tres meses porque viene mal y lo sacan y no se cambia seriamente, no va a cambiar nada. Se necesita refundar el fútbol de San Lorenzo. A las pruebas me remito, muchachos, son cuatro años de macanas. Cuatro años de macanas. Con algunos aciertos, sí, por algunos jugadores donde realmente acertamos. No sé, Ramírez por citar un caso, los hermanos Romero para mí fue con un acierto. Hay algunos aciertos, pero después hay algunos desatinos tremendos. No voy a hablar de los hermanos Romero porque también hay ahí. Bueno, dicho esto de lo de Soso, les cuento el equipo que paró hoy en la práctica y quién va a pagar los platos rotos, que es uno de los hermanos Romero. El equipo, sabemos que tenemos dos casos más todavía no confirmados, pero inminentes de COVID. No entiendo cómo o por qué San Lorenzo es el equipo del fútbol argentino con más casos de coronavirus en las últimas dos o tres semanas. No sé si es simple mala suerte o estamos fallando en algo, pero vamos a aflojar un poquito. Ahora son Cachila Arias, que igual no iba a jugar, y Bruno Pitón. Todavía no están confirmados, pero tienen síntomas tan aislados. Monetti va a seguir en el arco, me parece bien. Peruzzi vuelve, Peruzzi se perdió. Toda la fase de campeonato se la perdió, vuelve cuando el equipo está eliminado. Hay que... No, digo, Peruzzi, como les digo siempre, a mí me gusta, pero si vos tenés tres números cuatro y dos pibes en reserva que pueden jugar el cuatro, te sobran dos por lo menos. Te sobran dos. Si vamos a vender Herrera, bárbaro que siga allí. Y no, a Salazar no lo cuento directamente, pero hay que reestructurar todo, como les digo. Gattoni, Donati, ojalá quien nos dirija no haya alguna vez perjudicado a Rosario Central porque por ahí Donati se enoja y lo recrimina ante el partido. Va a volver Gaby Rojas, que está recuperado del COVID y entra por Bruno Pitón. En la mitad de la cancha, Alex Isabella va a jugar por el Torito Rodríguez. Va a jugar Ramírez y la novedad es que Matías Palacios va a ser titular. Si no me falla la memoria, por primera vez en San Lorenzo. Iba a jugar, ¿se acuerdan del Mar del Plata? Antes de agarrarse coronavirus. Y iba a ser titular ahí, entró Piatti, entró bien y después Matías Palacios no tuvo prácticamente más chances. Ah, sí, el otro día Soso le dio una gran chance. Lo metió dos minutos en el partido contra Gimnasia de Gimela Plata. Dos minutos lo pusiste, Soso. Entonces yo no me creo el verso de que ahora vos confiás en Matías Palacios y por eso lo ponen de titular. Para mí hay algo más ahí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Tampoco me parece que estaba para hacer... Oscar venía jugando bien. No, pero el otro día se hizo cargo el equipo. Repasen el segundo tiempo. Véanlo de vuelta. No estoy refiriendo a la asistencia, al gol. Me llama la atención que el único cambio táctico sea la salida de Oscar cuando fueron muchos los que no tuvieron un buen partido. Y el segundo tiempo del paraguayo a mí no me pareció de lo más flojo de San Lorenzo. Es el goleador del último año. Y entiendo que cobra una fortuna Oscar Romero. Esto ya lo hablamos. Y si tenemos que bajar contrato y tienen que volar los paraguayos, que huelen. No pasa nada. Pero con ellos tienen que volar todo el resto que están cobrando. Porque si Colocini cobra el 70% de lo que cobra Oscar Romero y Colocini no juega un partido bien de hace dos años y no juega en San Lorenzo, o de Marzo, no me lo pueden comparar con este muchacho. Entonces primero arreglemos todas las otras cagadas y después vamos con el resto. No tengo duda de que ese tiene que ser el camino. Si no, cada vez vamos a ser más chiquitos. Bueno, me hacen calentar. ¿Saben cuántos minutos jugó Matías Palacio hasta acá? ¿Con Soso? A ver. A ver quién arriesga. A ver quién arriesga. Les doy unos segunditos para que arriben. Tengo acá el papel. El machete de cuántos jugó cada juvenil, porque esto va para el próximo video. Porque el proyecto. 41 minutos jugó. 41 minutos. Jugó 9 minutos contra Estudiantes en la fecha 2. Jugó contra Aldo Sibi. 30 minutos. Contra Aldo Sibi cuando jugamos de local ya clasificado. Lo metió por Piatti a los 60. Y después jugó el otro día 2. 41 minutos. Lleva Matías Palacio. Ahora va a titular. Me gusta. Quiero verlo. Vamos a verlo a Matías Palacio. Vamos a disfrutarlo un poquito. No me termina de cerrar lo de Oscar. Arriba van a jugar Ángel, Ubita Fernández y Mariano Peralta Bauer. Ese sería el equipo hoy. Después por ahí prueba. Todavía le faltan tres días para el partido. Y le quedan dos ensayos más. Así que puede sufrir variantes. Pero bueno. Por ahí viene más o menos perfilada la cosa. ¿Qué más? Bueno. Lo de Herrera que se fue ya les comenté. Que es un papelón. Porque para mí era un jugador que podía llegar a rendir. Podía llegar a rendir. Igual no hay manera de comprobarlo. Pero cuando llegó. Después veo si encuentro algún tweet o lo pongo. Yo le tenía más fe a Herrera que a Di Santo. Bueno. Por ahí no había que tenerle fe a ninguno. No sé. Ahora voy con lo último. Con Gaich. Porque hablaron de Gaich. Yo entiendo a los hinchas de San Lorenzo. Que se pueden preocupar por esto. Porque mi consejo es no se hagan mala sangre de antemano. Por cosas que probablemente no pasen. Por lo que yo estuve averiguando. Adolfo se va a ir del CSK. Porque no se adaptó. Porque hoy es cuarto delantero prácticamente. Pero la idea de los rusos es prestarlo. Y prestarlo a un equipo europeo. No que vuelva a jugar en Sudamérica. En Sudamérica ya hay otro que puede jugar. ¿Puede cambiar esto? ¿Y va a haber un volantazo? Puede haber un volantazo. Boca lo sondió. Si me consta, Boca lo sondió. Como Boca también sondió en su momento a Ángel Correa. Bueno. Le gustan algunos pibes salidos de la cantera subgrana. Como en su momento quiso llevarse a Tito. ¿Se acuerdan que a Tito lo íbamos a entregar? Como parte de Pavo por Blandi. A Tito campeón de América. Ya en 2015 lo íbamos a entregar a Boca. Por suerte Tito se plantó. Insólito. Me hacen calentar. Boca también en su momento buscó a Kahneman. Bueno, pues no llego a ninguno. Mi consejo es no se calienten de antemano. Más allá del antecedente salvando las distancias de Paulo Díaz que se fue. Y al año yo estaba jugando de vuelta en River. Pero bueno. Por ahora no es para amargarse lo de Adolfo. Bueno, después les voy a hacer el video ese prometido de los minutos que jugaron los juveniles. Para ver a cuántos potenció Mariano Sos o cómo fue Silo hasta acá. Porque alguno me destaca eso. Y vamos a charlarlo mejor. A ver qué hizo cuando tuvo a todos a disposición. Quienes jugaron. Bueno, nos vemos. Gracias a todos los que suscriben al canal. Y vamos a Lorenzo y que salí de adelante. ¡Gracias!